Si les parece, queridos compañeros, Adri, Dani, Nélia, nos contás un poquito, Nelín, cómo viene tu participación en esta mañana de sábado. Sí, nosotros vamos a escuchar ahora una entrevista para conocer justamente la cocina de Guaguaspac con Cecilia Suárez y Melina Agostini. Bueno, les cuento que Cecilia Suárez es licenciada en Trabajo Social y se dedica a la difusión y enseñanza de la lengua a Kichwa. Y Melina Agostini es la ilustradora y diseñadora que acompañó todo este proceso para poderlo plasmar en un libro y en un objeto con audio, también reponiendo la oralidad. Entonces, me parece que es una interesante propuesta que está todavía editándose y además tienen una propuesta interesante para la comercialización y ver cómo poder hacer crecer para que llegue a las escuelas esta enciclopedia sobre todo en los lugares quichuistas, ¿no? Que estamos hablando mucho de Santiago del Estero en este caso. Claro, claro. Pero bueno, así que esperamos esta entrevista. Tenemos un par de audios, Nelia, de iniciación donde se repiten varias palabras en lengua quichua que están incluidas también en este comienzo de Guazpac. Así que vamos a escuchar un poquito de lengua quichua y después vamos a la entrevista, ¿te parece, Nelia? Perfecto. Sí, cómo no. Bueno, vamos. Alliamuscas. Guazpac Caico. Bienvenidos, bienvenidas. Somos Guazpac. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Sintonía Educar a Cecilia Suárez y Melina Agostina que conforman parte del equipo hacedor del proyecto Guahuasca Enciclopedia Visual Quichua que está pronto a editarse. ¿Qué tal, Cecilia? Melina, ¿cómo están? Muy contentas de poder estar acá compartiendo estos minutos con vos. Les contamos entonces que Cecilia Suárez es licenciada en Trabajo Social y se dedica a la difusión y enseñanza de la lengua quichua. Y Melina Agostini, ilustradora, diseñadora y editora graduada de la UBA. Y forma también parte del equipo Romina Churquina y Belén González Estés. Partimos del nombre, ¿no?, de este proyecto que ustedes están llevando a cabo. Guahuasca, su traducción sería para las infancias. Pensamos el nombre entendiendo a las infancias en toda su diversidad, en la heterogeneidad que existe en el territorio en donde habitan estas infancias. De allí surge el nombre, digamos, de considerar el respeto en la diversidad, en lo diferente que son nuestras infancias. ¿Y por qué quichua? Porque para muchos tenemos por ahí más familiarizado al quechua. Ustedes diferencian esto. ¿Por qué quichua? En realidad, quichua y quechua es la misma familia, es la misma lengua. Lo que pasa es que, bueno, es una lengua que tiene más de 37 variantes dialectales, y dentro de esas variantes, según la zona geográfica, según en donde se hable, se modifica la pronunciación e por i y por e, pero es la misma familia lingüística. Por ejemplo, los Santiago del Estero se le dice quichua, es la quichua santiagueña, Jujuy, Bolivia, se utiliza el quechua. Pero de todas maneras, las personas que se hablan, entre sí se entienden, la comunicación puede lograrse, no hay grandes diferencias. ¿Cómo se proyectó, digamos, todo este sueño, este diseño? ¿Cómo lo fueron pensando? ¿Cuánto hacen que lo están pensando? Eso es interesante para pensar el nombre del libro en dos sentidos. Está pensado en el respeto de las diferencias y en los derechos, pero también para las infancias no significa en el propio libro, ¿no?, como el objeto, lo que es, que esté destinado a ese público. No es un otro material sobre quichua para la enseñanza de quichua, sino que para la enseñanza de quichua en las primeras etapas de vida. Para el Nini es también enfocado, sobre todo, a las personas que median, a los mediadores que trabajan con la lengua y que las autoras, cuando empezaron con este proyecto, ya hace tiempo a bocetarlo y a diagramarlo, lo encararon frente al diagnóstico de que no hay un material didáctico, lúdico, para la enseñanza de quichua, para las infancias. ¿No es cierto, Ceci? Sí, tal cual como lo dice Meli. Hay una gran escasez de la elaboración de material para trabajar con primera infancia, no solo quichua, sino las distintas lenguas originarias de nuestro país, que son 14 aproximadamente. Entonces, bueno, nos pareció un súper desafío que emprendimos con Romy, y con Meli, con Belén, con Pau en su momento, para que el libro, además, pudiera contener, digamos, cuestiones pedagógicas respecto de la enseñanza no solo de la lengua, sino de la cultura. También un aspecto lúdico, entendiendo la importancia del juego en todas las etapas de la vida, ¿no? Pero bueno, principalmente en los más pequeños y pequeñas. Y también el libro, como dice Meli, llega a ser objeto y sigue a ser un objeto auditivo, porque Meli tuvo la gran habilidad de convertirlo en un libro, objeto y audio. ¿Cómo hicieron para poder congeniar lo que se propone desde lo lingüístico, desde la palabra, poderlo plasmar en imagen? O sea, es todo una convergencia, ¿no? Sí. Tal cual. Ahora estamos en el tramo final, pero mirando para atrás, fue todo este año estar dándole una forma, que podía ser de muchas formas, ¿no? Pero bueno, elegimos una. Se va a hacer una primera edición de 500 ejemplares, ilustrada, y también con recursos en audio, que van a estar online, como para, de alguna forma, reponer la oralidad, que bueno, cuando se tiene el libro, en cualquier lugar, quizás eso no se puede tener como recurso. Y como decía, de las múltiples formas que podíamos llegar a darle al libro, elegimos una que tiene que ver con capítulos temáticos, basándonos en la clasificación, en el vocabulario que habían estado trabajando, y archivando, y recopilando, y que también usan en su práctica, Romy y Ceci como docentes. Entonces, a partir de ese vocabulario, hicimos como una clasificación, y a partir de esa clasificación, pensamos cada capítulo como una unidad en sí misma. Hay para entrar en la temática mucho recurso visual, pero también una decisión de que eso visual refuerce lo lingüístico que está plasmado casi al 90% diría en lengua quichua. Tratamos de que no haya presencia de castellano en el interior de los capítulos. Entonces, bueno, un poco para que se entienda esto más en lo concreto, de los siete capítulos vamos pasando por distintos universos del vocabulario. Primero dentro de la Pachamama, después vamos a lo que es la familia, o el concepto de comunidad, y desarrollamos los lazos de parentesco, después partes del cuerpo, percepciones del cuerpo. Yo creo que el mayor desafío, y lo que a mí me costó como ilustradora también, es poder usar símbolos, imágenes, para señalar conceptos que son como toda una complejidad en sí mismos, o que no los tenemos tan aprendidos, por lo menos yo no. Entonces, de la mano de las chicas, trabajando muy en equipo, y muy en el detalle, casi obsesivo, y todo lo que no pudo entrar en lo que es el interior del libro, decidimos que vaya al final del libro, como recurso ya más para los adultos, en un anexo que trabaje en ciertas temáticas más específicas de lo lingüístico, y ahí sí con el apoyo de la lengua castellana. Sí, y para sumar a lo que dice Meli, y contestando también tu pregunta, nosotros hace más de dos años que estamos con este proyecto, dándole forma, ¿no? Lo venimos pensando y soñando hace mucho tiempo más, durante todo el año pasado, y este año, es más, Meli todavía vivía en Barcelona, cuando nos conocimos a través de herramientas virtuales para poder comenzar a trabajar en el libro. Nosotras somos quichuistas, en realidad nos dedicamos a la enseñanza del quichua con Romi, trabajarlo con Meli, que aprendió muy bien el quichua, pero no solo de las palabras y la lingüística se compone en el libro, sino del aspecto cultural, y eso Meli también lo logra reflejar en sus dibujos y en sus imágenes, y para nosotras es también muy importante que el libro se vea reflejado, digamos, a nivel diseño y a nivel ilustración, una cuestión cultural que está totalmente ligada a la lengua, lengua y cultura van de la mano, siempre. Entonces, bueno, para eso a nosotros también nos parece muy valioso este libro. ¿Cuál es el deseo de ustedes? ¿Cómo piensan que esto puede llegar bien a la mano de las niñas, de los docentes? ¿Cómo plantean este tipo de apertura que ustedes señalan con estos materiales? Para mí, digamos, y para Romy, son cosas que venimos charlando mucho en equipo, y Meli también, hay cuestiones muy importantes. Este libro es como una herramienta fundamental para la implementación del AIB, de la educación intercultural bilingüe, que garantiza la enseñanza de las lenguas indígenas en todos los niveles de educación formal, no solo en el nivel primario. Debiera estar garantizado en las escuelas. Entonces, nos parece una herramienta fundamental, nos parece un lazo hermoso que puede servir para unir a nietos hablantes, a abuelos hablantes con sus nietos, porque reúne historias familiares, reúne familias, a través de la preventa que venimos haciendo, nos llevan relatos de vida hermosos. También es un libro que permite la diversidad lingüística, que conlleva a encontrar en una librería o en una biblioteca, ojalá que muchas bibliotecas de escuelas, material valioso, lindo, de calidad, de una lengua indígena. Y para nosotros eso es como un gran orgullo. Claro, nosotros aquí desde Sintonía Educar siempre tratamos de traer la mirada intercultural y a 15 años ahora de la ley, de la educación intercultural bilingüe, justamente. Pero muchas veces esas leyes quedan como de costado si no se implementan, si no se generan políticas públicas, bueno, un montón de cosas que también pasaron en el gobierno anterior, ¿no? Exactamente. Que se desmanteló. El programa de educación intercultural. Exacto. Sí, el programa de educación intercultural. Claro, toda la coordinación. Perdón, uno lo llama la nueva ley de educación, pero bien vos decís, ya cumple esos 15 años, y dentro de las modalidades de la ley está la E y B, junto con otras tres modalidades que menciona la ley. Pero bueno, es cierto esto, hay que trabajar en la implementación de la ley, tiene que estar en agenda. Los derechos lingüísticos tienen que hacerse más presentes en la agenda pública. Bueno, creo que esta es la primera parte de la entrevista, ¿no, Nelida? Sí, justamente creo que queda muy clara la posición también de las docentes quichuistas y lo que pretende el libro, ¿no es cierto? Y creo que va a ser una herramienta muy importante, justamente, para visibilizar también cuántas lenguas tenemos en nuestro país, hacernos cargo también, ¿no? Es como una necesidad, ¿no? Y el derecho a las infancias. Me parece muy interesante también esto de abuelos que se pueden volver a encontrar también desde no dejar de lado su idioma, su manera de comunicarse y su cosmovisión. Y como ella dice, ¿no? Cultura y lengua van de la mano, ¿no? Y la incorporación de lo lúdico y lo auditivo, que también es un trabajo bien completo, ¿no es cierto? Está de próxima aparición, ahora en el segundo audio nos van a contar exactamente cómo viene la edición de este material tan valioso. Vamos a escuchar Caballito Azul. ¿Querés contarnos algo sobre este tema, Nelida? Sí, ¿cómo no? El Caballito Azul es una canción de un autor que se llama Alex Alvear, que es del Ecuador, ¿sí? Ecuadoriano. Es un compositor y músico que también se fue reencontrando también con su música tradicional y también pensando que el Ecuador también tiene el Tichua como idioma, ¿sí? Ajá. Y esto que contaban las docentes, ¿no? Las derivaciones y variedades del idioma. Y tenemos esa compatibilidad, digamos, desde la Argentina, de Santiago del Estero, con Ecuador, ¿no? Entonces trajimos esta, esta es una canción infantil y que en este caso es una versión cantada por Alexandra Cabanilla y Palomita Lema, ¿sí? que es una niña. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla, Nelly. Muy bien. Vamos. 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 Ahora que el sol se va a dormir, ahora que el sol se va a dormir, se viste el cielo de carbón, se viste el cielo de carbón, y de una nube va a salir, y de una nube va a salir, trotando un caballito azul, trotando el caballito azul. Torotiki Torotac, va trotando sin cesar, Torotiki Torotac, el caballito azul. Torotiki Torotac, va trotando sin cesar, Torotiki Torotac, el caballito azul. Si los guambritos sienten que, si los guambritos sienten que, sus ojos se quieren cerrar, sus ojos se quieren cerrar, es porque pronto llegará, es porque pronto llegará, trotando el caballito azul, trotando el caballito azul. Sobre su lomo viajará, a la tierra de los sueños, despacito trotarán, el caballito azul. Torotiki Torotac, va trotando sin cesar, Torotiki Torotac, el caballito azul. Torotiki Torotac, va trotando sin cesar, Ay, 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 ay. Comunicate con Sintonía Educar, vía WhatsApp, al 11-2262-7728 y 4-371-4740. ¡Qué hermosa música nos trajiste, Nelly, de esta mañana, con esa vocecita infantil y además una canción preciosa, ¿no? Sí, muy tierna, la verdad me parece muy tierna y muy, así como, fresca. Muy adecuada para esta charla que estás manteniendo con las compañeras que hicieron este hermoso material que ojalá que circule por muchos, no solamente por escuelas, ¿no? Sino también por otros lugares que son necesarios para recuperar estas culturas que tenemos tan invisibilizadas en nuestro país y en América Latina, ¿no? Y que han vivido durante siglos acá en este territorio tan maravilloso que es América. Si te parece, Nelly, escuchamos la segunda y última parte de tu entrevista, ¿sí? ¿Cómo no? Sé que están también trabajando esto de la preventa, este libro y cómo lo podemos promocionar, divulgar. Sí, ahora estamos en lo que es la preventa, que es como una especie de compra futura, porque el libro va a estar en preventa durante el mes de marzo. En abril entramos en prenta y, bueno, ya a fines de abril sería la presentación. Lo que queremos hacer con esta etapa de preventa es poder vender la mayor cantidad de libros sabiendo que esas personas van a poder ir a la presentación a retirarlo con un par de semanas de diferencia y que eso nos permita imprimir mayor cantidad de templares. Al imprimir mayor cantidad de ejemplares, tratamos de seguir el espíritu de va a haber un porcentaje que se van a poder donar, se van a poder enviar a ciertas escuelas, bibliotecas, centros culturales y esa ayuda de una comunidad más cercana, que quizás es esto, son alumnes de Romy, de Ceci, colegas, personas que se nos van acercando a través de los distintos medios de comunicación. Por eso para nosotros también fue reimportante la difusión desde diciembre, más o menos, arrancábamos en noviembre, en distintas radios, en distintos colectivos, para acercarnos a una primera comunidad que tiene la posibilidad de participar de una compra futura de un libro y apoyar económicamente y eso se ve multiplicado en más cantidad de ejemplares en otro tipo de llegada. Entonces ahora mismo lo que estamos haciendo es eso, tenemos unas tres semanas por delante de preventa, en donde invitamos a participar, además de todo este apoyo, a saber que las personas que participaron de la primera preventa que hicimos en diciembre y de esta van a tener una invitación especial para la presentación en vivo, porque sabemos que por protocolo y demás, por la situación actual, estamos pensando en un grupo reducido. En ese grupo reducido también proyectamos que, además de encontrarse con el libro, podamos charlar un poco de todo esto que estamos ahora hablando así rápidamente en este momento que nos permiten compartir cómo desarrollar más todo este conocimiento que tienen las autoras respecto a la temática y poder debatir, que sea como una charla de debate para las personas que puedan asistir. Así que les invitamos con mucho entusiasmo en lo que va a hacer después, porque siempre cuando se llega a una etapa final de un libro, ya toda esta ansiedad de, bueno, cómo lo hacemos, qué forma le damos, cómo lo pensamos, ya medio que no es, y ahora empieza a ser esta otra parte, el encuentro de las personas con ese libro nuevo. Hermoso lo que cuentan. Bueno, creo, la verdad que a todo el equipo, autoras, hacedoras de todo este proyecto, de Uahuaspa, creo que es una muy buena noticia para la docencia, para los niñas, las familias, como ustedes lo han descripto, y me parece que es también una forma de estar en la interculturalidad, como nuevo enfoque, otra perspectiva, que debe cruzar también nuestras vidas, nuestra forma, nuestro territorio, nuestro país, ya que esto le da una visibilidad a muchas comunidades, ¿no es cierto?, y la posibilidad de esto que decimos, ¿no?, que un mundo donde quepan todos los mundos, creo que es una alegría, me parece, poder presentar esta Uahuaspa. Me gustaría que cerremos así con algún deseo de ustedes, para otra oportunidad también seguir con este tema, que me parece muy rico. Que Uahuaspa llegue a muchas escuelas del norte, sobre todo, que es donde más se habla la lengua, que podamos regalar y obsequiar a distintas escuelas que hemos transitado en momentos de la vida, un ejemplar, y a nivel más general, que realmente se logre una escuela florilingüe, multicultural, para todos y para todas. Acompaño, acompaño lo que dice Ceci, a nivel editorial también, yo quiero pedir y desear por una bibliodiversidad, que es como el término que se inventó en su momento, para hablar de esto, ¿no?, del cuidado y el respeto también entre los libros, entre las publicaciones, que puede parecer algo muy romántico, y del mundo de la fantasía, pero que en el terreno al final se termina viendo eso, ¿no?, los materiales que están disponibles y las luchas que se dan también entre las publicaciones. Así que deseo que el recibimiento de este Uahuaspa sea con amor, atención, y que pueda seguir su camino de las mejores formas. Y bueno, darles las gracias a ustedes por el espacio. Y si quieren, recuerdo las redes, Melín, para que puedan... El Instagram del proyecto es Proyecto Uahuaspa, todo junto, también el mail, proyectobuaspa, que arroba gmail.com, ahí nos pueden escribir, preguntar las formas de participar por la preventa, que básicamente son por mercado pago, transferencia, o podemos arreglar también de alguna otra forma, y bueno, la web del editorial, que es oramagica.com.ar, y si ponen el barra Uahuaspa, también se enteran un poquito más en profundidad de todo esto que estamos contando, y encuentran los links y más información. Las estaremos siguiendo. Muchísimas gracias. Hermosa esta entrevista, Nélida, muy, muy linda, y que nos trae, como vos decís, una cierta frescura a estos tiempos de pandemia, con la producción de docentes, ¿no? Seguimos produciendo a pesar de todos los inconvenientes que pueda traernos este distanciamiento momentáneo que tenemos entre todos y todas. Y yo sé que vos, además, nos trajiste un tema más interpretado por Sixto Palavecino. ¿De qué se trata? Sí, no, digamos, es un reconocimiento también a Sixto Palavecino, un músico, compositor y también poeta de Argentina, que luchó tanto por la lengua oquichua. Me pareció algo también cerrar también la nota pensando, ¿no? Todo lo que hizo él como pionero, que distribuyó también en las escuelas de Santiago del Estero, él tradujo el Martín Fierro y lo llevó a todas las escuelas, o sea, en quichua, ¿no? Y como él, bueno, pionero también de promover y difundir en Santiago del Estero su lengua, ¿no? Vamos a escuchar si Huacán quipalla, aunque llores, una chacarera quicha. Bueno, vamos con la chacarera y con sexto Palavecino en sintonía educar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Te perdiste Sintonía Educar en vivo? Entra a sintoníaeducar.blogspot.com.ar y escuchanos en diferido a través del link de la radio. Bueno, hermoso este tema y hermosa esta entrevista. ¿Qué les parece, Adriana y Daniel, que estuvieron allí escuchando? Yo me quedo con ganas de verlo, de cómo será esta construcción que hicieron, que es visual y auditiva. Qué importante. Y también me quedo con algo que se planteó, cómo se fue desmantelando el proyecto de la interculturalidad en la escuela y con la idea de que tenemos leyes, hay leyes, como también hay ley de explotación de bosques, hay ley minera, hay ley ambiental. Las leyes están, hay que implementarlas, tiene que estar el presupuesto para financiar su implementación, ¿no es cierto? Y tenemos que activar estas leyes en la Argentina. Yo ya quería ir encargando algún librito, Nelín, así que cuando podamos contactarnos con Cecilia y Romina y también Melina, la verdad que una belleza del material y también ese cuidado justamente por la identidad, ¿no? La lengua, la cultura, el juego, ese encuentro intergeneracional que es tan importante para que estas lenguas sigan vigentes, sigan presentes en todo el territorio, particularmente en Latinoamérica, ¿no es cierto? A nosotros en la escuela también nos pasa algo similar con el guaraní y es esencial, precisamente como dice Adri también, poner en valor y en ejecución esas leyes que también vienen a proteger y a motorizar la presencia de estas lenguas, estos idiomas, estas culturas, estas identidades con las que convivimos y de las que tanto tenemos que aprender, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, tenemos el mail de ellos que dijeron que era proyectowahuasca.gmail.com para quienes se quieran comunicar por esta pre-venta, así que...